Hola a todos y bienvenidos otra vez al canal de Vida Salvaje. Este es un vídeo cortito, un poco diferente a los habituales, y es para daros mi mensaje de agradecimiento por estos 10.000 suscriptores que tiene ya el canal. Hace un año y menos de una semana que subí el primer vídeo, y en ese tiempo he recibido pues constante apoyo, mucha motivación, he conocido nueva gente, he aprendido mucho atrás de los comentarios, y la verdad que ha sido una experiencia brutal. De hecho, al principio pues subí un vídeo de vez en cuando, cuando tenía tiempo, luego ya poco a poco pues fui aumentando hasta subir un vídeo a la semana, y a partir de ahora voy a intentar subir dos vídeos a la semana. A modo de agradecimiento por todo esto que os acabo de mencionar, todo esto que ha supuesto para mí llegar a los 10.000 suscriptores, pues quería buscar una manera de agradeceroslo, de dar algo de mi parte, por todo eso que aportáis vosotros, y se me había ocurrido hacer un sorteo. De momento estoy todavía contactando con marcas y moviendo ficha un poco para ver qué consigo lograr, pero bueno, espero que no me guste. Mucho tiempo, en cuanto tenga ya unos premios así interesantes, pues organice el sorteo y subo un vídeo explicando sobre cómo participar. Creo que no me queda mucho más por decir, también que el hecho de tener pues esa obligación que me puse yo mismo de cada semana subir un vídeo, es una vez por lo menos cada semana que tengo que subir al monte, y es una manera de eso, de obligarte y salir aquí a lo que tanto nos gusta a todos nosotros, y realmente lo agradezco mucho. También aprovecho este vídeo para anunciaros que hace poco ya organicé por fin el canal en listas de reproducción, entonces tenéis dentro del canal, en la pestaña de listas de reproducción, pues he puesto de bushcraft, de tecnología primitiva, de lo que es alimento, de lo que es más enfocado a la caza, todos los vídeos bien organizados, por si queréis tener acceso más fácil a ellos o cuando queréis buscar algo. Y bueno, eso ha sido prácticamente todo. De nuevo, muchas gracias por las 5 cifras, muchas gracias por todo lo que me habéis aportado, y a seguir creciendo.